Fokachara Vamos a hablar de otro concepto japonés que no se entiende muy bien que yo creo que está explicado mal en varios sitios que es el Ikigai Entonces vamos a ver qué es el Ikigai que ya os digo que es la razón de ser Lo primero que tengo que comentar es el verdadero arte que tiene la gente para vender libros El arte de vender libros es increíble La gente se inventa conceptos y los vende Entonces si le pones un nombre en japonés ya vende No sé si recordáis que escribí en mi blog esto que me inventé del Marunage Bueno, el Marunage es una palabra japonesa que existe Pero vale, es pasar el marrón Pero si le pones el nombre en japonés pues yo creo que te puedes vender un libro que no lo he escrito pero ahí queda la idea que el Marunage sería el ancestral arte japonés de pasar el marrón Y ya está, este libro vende Esto lo saqué de esta chica Me parece que es una chica que hizo una serie de portadas así falsas de libros Venga, Wakaru, Iru, Guguru No sé, como Haruku El verdadero, el arte japonés de andar Haruku Que Haruku es simplemente traducir Es como si coges una palabra cualquiera dice Venga, yo que sé, girasol La traduces a japonés y dices Girasol en japonés es Himawari Entonces sáquese un libro ahí Himawari El arte japonés de girar hacia el sol Y de criar girasoles y vender pipas No sé Entonces este tema de sacar un concepto japonés Y luego además explicárselo a los japoneses Un poco apropiación cultural O no sé, o con descendencia occidental Hay un concepto que se llama Westplaining Aunque no me gusta mucho usarlo Porque me parece que lo usan en Rusia A ver, lo tengo por aquí Que es bueno Lo que hace Occidente para explicar a otros países Cómo deben ser las cosas Algo de eso hay, ¿no? Igual que Occasiansplaining O que Occidente explica Japón a los japoneses A ver, yo creo que no O sea, un occidental puede hablar de lo que quiera Y de un concepto japonés y tal, ¿no? Lo que pasa es que Primero habría que ver Qué es lo que dicen los japoneses sobre el tema Y de esto va esta presentación Que estoy haciendo aquí Porque voy a explicar el punto de vista de un japonés Antes de dar mi punto de vista Sobre lo que es el ikigai y tal Haré una traducción de lo que es el ikigai Según un japonés que se llama Aken Mogi Y es un científico del que he hablado en otras ocasiones El otro tema es la de pedantería, ¿no? De si hay que traducir o no un término Porque como ya he dicho Es un poco ridículo, ¿no? Que dices, venga, Marunage Pues venga El arte de pasarse al marrón Que por cierto Lo tengo en el blog Aquí Si vais a Fokotaku.com Y buscáis Marunage Ahí tengo la explicación de lo que es el Marunage Volvamos al tema A ver, si buscas el diccionario Que lo tengo aquí El diccionario japonés-español Este es el de Hakuzuisha Pues hay una definición de ikigai Pone ahí placer o dicha felicidad de vivir Esto de felicidad es importante Porque en muchos sitios no traducen esto como felicidad Pero bueno Yo creo que en español está el concepto de la razón de ser O la razón de existir Dicha de vivir O sea que ¿Por qué no simplemente traducirlo? Es como si a un japonés le dices No, es que razón de ser es un concepto muy español No se puede traducir Es intraducible Entonces si tú quieres decir Mi razón de ser es mi familia En japonés tienes que decir Kazoku wa watashi no razon deseru desu Es como que O sea Tienes que decir razón de ser Porque no se puede traducir Es la frase esta que he puesto aquí Un poco ridícula No, o sea Un japonés puede traducir Es decir Kazoku wa watashi no ikigai desu O sea Mi razón de ser O mi ikigai Es mi familia Y ya está O sea no sé por qué la gente Tiene que ser tan pedante Tete Que eres un poco de pedante Tema de traducción Que no sé Hay una especie de aversión A tu propio idioma A veces Que no traducen las cosas Entonces vamos al tema en cuestión ¿Qué es el ikigai según Occidente? Esto El ikigai Que se conoce Es este famoso diagrama Que lo creó un tal Mark Wynne En un artículo que se dice What is your ikigai En mayo del 2014 Pero Esto viene de una presentación Que hizo Dan Wynne En un TED Talk En una charla de TED En 2009 Que era como Cómo vivir al 100% O no sé qué A más del 100% Este diagrama está bastante bien Te puede servir de ayuda Pero No es exactamente El concepto De ikigai Que entienden En Japón Pero bueno Vamos a Primero explicar Que es el ikigai Occidental Bueno Lo primero es que ikigai Viene de ikigai Que es vivir Y gai Que es el motivo Razón Lo que he dicho Lo que traduzco yo Razón de ser O razón de existir No nos liemos Pero bueno Entonces el diagrama este dice Bueno Vamos a dividir Las cosas En lo que te gusta Lo que el mundo necesita Por lo que te pagan Y lo que se te da bien Entonces tienes un diagrama De ben aquí Y entonces La intersección De estos cuatro temas Es el ikigai Entonces uno puede hacer Lo que le gusta Pero ahí no vas a encontrar Tu razón de ser O tu ikigai O tu felicidad No sé Tienes que hacer Tienes que ir hacia La intersección De todas esas cosas Entonces Está bastante bien Esto porque Puedes definir Intersecciones Entre dos De estos círculos Pues por ejemplo Entre lo que te gusta Y lo que necesita Y lo que el mundo necesita Eso sería la misión Lo que te gusta Y lo que se te da bien Eso sería tu pasión Lo que te pagan Por lo que te pagan Y por lo que se te da bien Eso sería tu profesión Y por lo que el mundo necesita Y lo que te pagan Eso sería la vocación Entonces luego están Las intersecciones Entre tres círculos Que sería este El uno este sería Estás de forma Te desarrollas de forma plena Pero no tienes dinero Porque haces lo que te gusta Lo que se te da bien Y lo que el mundo necesita Pero no te pagan Entonces sin dinero Mal vamos El número dos Este sería complacencia Pero incertidumbre Porque como no haces Lo que se te da bien No sabes si vas a poder Seguir haciendo eso El número tres Que estarías a gusto En este sitio Pero te sentirías Un poco vacío Porque no es lo que te gusta Y en el número cuatro Aquí Pues estarías satisfecho Pero te sientes Un poco inútil Porque haces una cosa Que no necesita el mundo Yo que sé Te dedicas a las apuestas O algo así En fin El diagrama está muy bien Para expresar estos conceptos Pero ya os digo Que esto no es No es exactamente Lo que los japoneses Entienden como Ikigai Vamos a ver Lo que dice El señor Ken Mogi Del que ya he hablado En otras ocasiones En algunos otros vídeos Bueno Mogi Kenichiro En japonés Que es un científico Que trabaja en Sony CSL El Computer Science Lab De Sony Y también es profesor En Tokyo Institute of Technology Que es la universidad Donde estudié yo Donde hice mi doctorado Y bueno Ha sacado juegos Para la Nintendo DS Y para Playstation Brain Training Y cosas así Para ejercitar el cerebro Podéis mirar la página web Esa Ken Mogi Y tenéis ahí Toda la información Sacó un libro Sobre el Ikigai Y tiene un vídeo En su canal En inglés Donde explica Que es el Ikigai Entonces os voy a hacer Yo un resumen Aquí para que lo tengáis Entonces ¿Qué es el Ikigai Según el señor Ken Mogi? Pues el Ikigai Está en todas partes O sea Lo que te gusta Lo que el mundo necesita Por lo que te pagan Lo que te da bien El Ikigai es todo No es el centro del diagrama O sea Si tú Estás haciendo una cosa Que te gusta Y no te pagan Por ello Pues ahí puedes encontrar Ikigai Que estás Que te pagan Por hacer algo Y yo que sé Y luego te compras Un machalate Pues eso es Ikigai O sea El Ikigai está en todas partes El Ikigai es todo No es el centro Básicamente esto es lo que dice Ken Mogi El verdadero Ikigai Que define Ken Mogi En vez de usar Esos conceptos Que se usan en occidente Él lo define como Estos cuatro círculos Sería la intersección De lo pequeño Lo privado Lo público Y lo grande Entonces De nuevo El Ikigai Está en todas estas cosas O sea Si te dedicas a algo pequeño A las pequeñas cosas Ahí puedes encontrar Ikigai Que si estás en un proyecto grande O no sé qué Algo para Y además que es para el mundo Y que es público Tal También hay Ikigai Que si te dedicas a tus cosas privadas Que no las tienes por qué compartir Con el resto del mundo Ahí también hay Ikigai O sea Hay Ikigai en todas partes Entonces este círculo Estos cuatro círculos Coinciden más con la visión Japonesa del Ikigai Según Ken Mogi Que es japonés Algo sabrá Y que se dedica A estudiar el cerebro Y esas cosas Así que bueno Después Ken Mogi Define cinco pilares Sobre los que se sostiene El Ikigai Que son estos de aquí Que sería Empezar por lo pequeño Liberar el yo Armonía y sostenibilidad Que no lo puedo pronunciar Gozar de las pequeñas cosas Y estar en el aquí Y el ahora Entonces ¿Qué es esto? Pues empezar por lo pequeño Es A ver Yo qué sé Si quiero hacer Un juego Porque me gusta Diseñar juegos y tal Pues voy a empezar Por hacer una cosa pequeñita Primero No hace falta Empezar a lo grande Porque si no me voy a frustrar O si quiero escribir una novela Pues primero igual Escribe una historia corta Y tal Y eso ya me da un poco de satisfacción Ahí encuentro mi Bueno yo lo digo Como ponerte mis Pequeños objetivos Y ahí encontrar No sé Tu razón de ser Como dije Tu ikigai Liberar el yo Es no estar No depender De lo que te digan Los demás Y tal Pues yo que sé Si Que hay que estar cachas Ir al gimnasio No sé qué Tal Pero si eso no te hace feliz Hombre si te hace feliz El gimnasio Sí Pero Es necesario O sea Si tú ya estás Saludable Va a ser No sé lo que hago Yo voy en bicicleta Juego al badminton Y tal Es necesario ir al gimnasio Para ponerme cachas Pues igual no Si yo soy feliz Sin ir al gimnasio Para qué Entonces es poco Eso Liberar el yo O sea Ser tú mismo Lo de armonía Y sostenibilidad Es hacer algo Que sea sostenible En el tiempo O sea Por ejemplo Tener un trabajo Que no No tengas que trabajar 16 horas al día O algo así Aunque te guste mucho Ese trabajo Pero 16 horas Igual no es sostenible Tienes que encontrar Un poco de armonía Como dicen en Japón El work-life balance Trabajo con tu vida Luego gozar De las pequeñas cosas Esto es muy japonés También Aquí se repite Esto de lo pequeño Y lo pequeño Aquí En el primer pilar Y en el cuarto pilar Pues eso Yo que sé Un machalate Pues si te da Te da la vida Pues tómate un machalate De vez en cuando Es lo que hago Yo me voy a Starbucks Y no es publicidad Del Starbucks Pero me voy ahí Y me tomo un machalate Y estar en el aquí Y el ahora O sea Disfrutar del momento Que es primavera Pues te vas a ver Los árboles En flor O yo que sé Que estás con los amigos Pues no estés con el móvil Ahí mirando El móvil todo el tiempo Disfruta de la conversación No sé Yo creo que esto Está muy bien O sea Esto define el Ikigai Bastante bien Está en todas las cosas Repetimos Es todo eso El Ikigai Según Ken Mogi Luego Quería poner una serie De contraejemplos Porque antes he dicho Que bueno Que a veces te explican Un occidental Y te explica El Ikigai Y se le va la pinza Un poco Pero bueno No tiene por qué ser Todo así Por ejemplo Bueno no he leído El libro ese De Héctor García Pero que sé Que Héctor García Escribió un libro Sobre el Ikigai Y por lo que sé Que hay un vídeo Del Prime Minister Office De Japón Y sale Héctor García Donde habla De su libro Y tal Y creo que Al principio del libro Precisamente Dice que El diagrama ese Del Ikigai Famoso Dice que eso No es así Sino que es más bien En contra de la felicidad Y tal No he leído el libro Pero supongo que Lo enfoca algo mejor Que Que Los artículos Estos americanos Sobre el Ikigai Igual porque En España Tenemos el concepto De razón de ser Y entonces Lo ha pillado más Que un americano No lo sé Y luego Otro contraejemplo De que un japonés También te lo puede explicar mal Es el Seichi Arata Bueno a ver No quiero criticar O sea No es que lo explique No es que lo explique mal Pero Menciona Los Los cinco pasos estos Y son los cinco pilares De Kenmogi Y dice que son De Kenmogi Pero dice que es un Neurocientífico Y yo que yo sepa Kenmogi No ha estudiado Neurociencia No sé O sea Si que se dedica Al cerebro Y esas cosas Pero No ha estudiado Neurociencia Que yo sea Anda No sabía que ha sido El primer TED speaker De Japones Anda Bueno O sea Este señor Es una eminencia Y sale en la tele Y tal Y da charlas Y eso Pero Neurocientífico No es Y este Dice que es Neurocientífico Y luego otra cosa Es que dice Cinco pasos No que sean pasos Kenmogi Los define como pilares Del Ikigai Y luego Aunque lo está Explicando Lo que dice Kenmogi Luego a mitad De la presentación Esta que hace De la charla que da Menciona este diagrama Famoso Y dice que El Ikigai Está en el centro Entonces Hello O sea que No por ser japonés Se lo van a explicar mejor Pero bueno Primero Vamos a Escuchar La opinión De un japonés Antes de Lanzarnos Ahí A leer Cosas occidentales Pero bueno Ahí os dejo Los contraejemplos De que Como siempre No todo es blanco Y negro O sea Hay gente En todas partes Que se explica bien Y gente En todas partes Que se puede explicar mal Luego he puesto aquí Una sección De palabras relacionadas Quería hablar Del Yarigai Porque yo creo Que igual El centro del diagrama Ese Es más bien El Yarigai Pero bueno Eso ya son Conjeturas mías El Yarigai El Yaru es hacer Entonces Yarigai Es algo que merece la pena hacer Entonces Claro Si coinciden Que te pagan por ello Que te gusta Que vale la pena Para el mundo Etcétera Pues claro Contra más de esas cosas Se cumplan Más Yarigai O sea Más ganas de hacer eso O sea Más merece la pena Pero no quiere decir Que Si solo se cumplen dos Que no haya Que sea Una razón de ser Para ti O que te valga la pena Pero bueno Por eso quería mencionar El concepto este De Yarigai Y bueno Y así Si alguien lo está viendo Esto ya Puede sacar un libro Yarigai El ancestral arte japonés De hacer las cosas No sé Luego hay un tema Hay una palabra relacionada Que me gusta Que sea el Yaru-ki Que son las ganas de hacer Yaru otra vez es hacer Y ki pues es El espíritu Entonces Que te apetece hacer algo Yaru-ki-garu Es que Ah me apetece Venga Pero si dices Yaru-ki-ganai Es como Que pereza No me apetece nada Yaru-ki-ganai Menduxai Bueno Yaru-ki-ganai Que no te apetece De hacer algo Luego hay otras palabras Con iki Como Ikikata Que es la manera de vivir Entonces ya tenéis Otro libro aquí Perfecto Ikikata La manera de vivir Según Los japoneses Y esta palabra Que no tiene nada que ver Pero puesto Porque también Es con iki Que es Ikinokori Un superviviente Pero también Pues sacan un libro Sobre ese Ikinokori Viví en Japón 12 años Y he sobrevivido Superviviente Ikinokori Bueno Ya tenéis ideas Para libros Bueno Por último Quería hacer una reflexión Esto ya Son cosas mías No las habla Kenmogi Sobre La obsesión Occidental Sobre el ikigai Porque la gente Venga Como digo Venga a hacer charlas Sobre esto Escribir libros Hacer videos de youtube Sobre el ikigai Entonces He leído a gente También Gente que me envía mensajes En twitter Y tal Que se va a Japón Porque quiere encontrar Su ikigai Entonces dices Me voy a Japón Ahí voy a encontrar Mi ikigai Es que la gente Se obsesiona Yo creo Con metas En occidente Entonces se pone una meta Y la meta En este caso Yo creo que es inalcanzable Porque es llegar al centro Tienes que encontrar Un trabajo Por el que te pagan Que se te dé bien Que te guste Y que sea algo Que el mundo necesita Yo creo que es un imposible Entonces La gente se marca Esas metas Y claro Si no lo consigue Parece que no es feliz O sea Una obsesión Occidental De matar cuatro pájaros De un tiro Y contra más Puedes hacer Pues mejor Y si no lo haces Y si no lo haces Es como Eres miserable Claro Yo después de 12 años En Japón No creo haber encontrado Mi ikigai Este occidental O sea Lo que está en el centro Pero sí que He aprendido a apreciar Otras cosas O sea Las pequeñas cosas El devenir El tiempo El cambio de estación Y todas esas historias Entonces Claro Si tú vas a Japón A encontrar Tu ikigai Creo que vamos mal O sea No 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 lo vas a encontrar No vas a encontrar El ikigai Que estabas esperando Porque Como digo Yo creo que el ikigai No es una meta Yo creo que es más bien Un fluir Entonces Están esos Cinco pilares Recordemos Ahí que define Kermogi Entonces Tienes que disfrutar Eso de la temporalidad Del cambio de las estaciones Si ahora es primavera Te vas a ver Las flores Si es otoño Vas a ver Como caen las hojas De los árboles Esto es muy japonés Te tomas un té Pues disfrutas De los pequeños momentos No ser esclavo del gimnasio Como he dicho antes Escribir una carta Pequeñas cosas O de trabajar Con buena gente O sea Tienes un trabajo No es importante Que cumpla todo Que sea público Que sea Que sea algo que te guste Te entusiasme Al máximo Pero si estás con buena gente Luego ya en tu tiempo libre Pues ya harás Cosas que te gusten más Tu hobby Y grabar un vídeo de YouTube Como estoy haciendo ya ahora O yo que sé Cosas así Acabo de trabajar Te vas a pasear Te vas a la playa Disfrutas de la arena Del mar Todo eso es ikigai Ahí está el fluir De las cosas Esta es mi reflexión Yo creo que el ikigai No es una meta Es un fluir Y con esto Acabaría mi reflexión Y mi explicación Mi traducción De lo que es el ikigai Según Ken Mogi Y según entiendo yo Bueno y para vosotros Que es el ikigai Si tenéis alguna reflexión O alguna cosa Me lo dejáis en comentarios Del vídeo Y ya estaría Chao Mátale De lo que es el ikigai De lo que es el ikigai